Estos dos ingredientes juntos hacen una super bomba para aumentar el tamaño de su pene y además para ponerlo mucho más grueso. ¿A quién no le gustaría tener el pene más grueso? Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del día de hoy. Espero que se encuentren super bien porque yo también lo estoy. Porque el día de hoy les traemos una reta super super fácil y sobre todo especial porque es para alargar el tamaño de tu pene. Para los hombres aquellos que tienen el pene de este tamaño se lo vamos a poner de este tamaño. Solo sigan nuestros pasos y lo primero que vamos a estar utilizando es una sábila como esta. No vamos a utilizar toda. Ya ustedes saben que la sábila es muy buena para el crecimiento, sobre todo del cabello. Además es un secreto, también hace crecer mucho el miembro reproductor del hombre. Es decir, que hace crecer su pene. Lo primero que vamos a estar haciendo con esta sábila, como no la vamos a usar toda, vamos a quitar esta parte de aquí, que siempre está fea, y la vamos a retirar. Luego, luego con un pedazo como este, este cuadro, es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a separarlo. Muy bien, como ya les he dicho antes, la sábila es muy buena para el crecimiento. Además, hace activar aquellas células muertas del órgano reproductor, que es lo que hace que aumente su tamaño y además aumente la potencia. Es decir, que a la hora de erectarse, va a estar mucho más firme. Vamos a poner toda la sábila. Bueno, después que hayamos vertido la aloe vera o sábila aquí en nuestra base, lo que vamos a hacer es aplastarla hasta que nos quede totalmente triturada, para que se nos haga más fácil aplicar en la zona del problema. Es decir, su pene. La aloe vera tiene múltiples beneficios. Es una planta medicinal que sirve para el crecimiento del cabello, para el crecimiento del pene, para la humectación de la piel, tanto en su pene como en el rostro. También sirve para aclarar las zonas oscuras, para muchísimas cosas más. Es por esto que la estamos usando en esta receta. Bueno, después que está así, súper mezclado, lo siguiente que vamos a estar utilizando, es muy importante para esta receta, es la mitad de un limón. El limón, mientras más amarillo, es mucho mejor, porque tiene mucha más vitamina. Y sus vitaminas están más reactivadas, porque están más desarrolladas, debido a que el limón está súper maduro. Esto también aclara muchísimo la zona, y hace y contribuye para que sus células muertas del pene puedan reestructurarse y pueda crecer, además ponerse mucho más bonito. ¿Vieron todo el jugo que botó? Es muy importante que el limón esté sumamente amarillo. Es mucho mejor. Bueno, después que vertimos el limón, es muy importante ligar a estos ingredientes. Estos dos ingredientes juntos hacen una súper bomba para aumentar el tamaño de su pene además, para ponerlo mucho más grueso. ¿A quién no le gustaría tener el pene más grueso? Es por eso que hacemos esta receta. No olvides quedarte hasta el final del video para que veas cada uno de los ingredientes, porque todavía falta más. Y el siguiente ingrediente que vamos a estar utilizando es un poco de avena, de esta cantidad. La vertimos. No importa que sea avena entera o sea avena molida. Lo importante es que le tenemos que poner avena. Señores, la avena tiene múltiples usos y es usada como proteína para aumentar masa muscular. Y es exactamente el efecto que va a estar haciendo esto en su pene. No es para ingerir, es para untar, pero la avena contribuye a muchísimas proteínas y vitaminas para activar las células muertas de su pene y para que lo haga crecer. Que no se les olvide que la avena es súper importante. Y así vamos a ir mezclando. Esos ingredientes tienen que incorporarse muy bien. Y así, señores, es como queda nuestra receta. Es muy importante que sepan cómo y cuándo deben aplicarlo. Bueno, aquí les mostraré. Deben aplicarlo dos veces por semana, por las noches. Que no se les olvide que simplemente dos veces por semana es suficiente para que le haga el efecto. Si usted lo tiene muy pequeño, es más recomendable que lo use dos o tres veces por semana. Tres veces más recomendable. Y la forma en que debe aplicarlo es esta. Bueno, si te ha gustado nuestro video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te llegue cada notificación de nuestros videos. Hasta la próxima.